Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría empezar invitándolo a involucrarse. Dígame usted, ¿qué espera ver en este espacio? ¿Qué piensa usted que le hace falta a la televisión venezolana? La búsqueda de respuestas a preguntas como estas nos trajo hasta aquí con una propuesta. Mi nombre es Jorge Amorín y tanto yo como el equipo humano, técnico y profesional de Venezolana de Televisión nos sentimos honrados de que usted nos brinde la oportunidad de acompañarlo a partir de este momento. Nos corresponde tomar el testigo y continuar la marcha de valiosos hombres y mujeres que nos han antecedido en estos espacios que como yo y como usted han creído en la necesidad de aportar de manera honesta elementos para el análisis que le permita a nuestros usuarios y usuarias construir su visión y alcanzar su propia verdad. Estamos comprometidos con una comunicación ética, responsable, respetuosa, constructiva, emancipada y emancipadora. Con Amorín es un encuentro, una hora de diálogo e información con las y los principales protagonistas de este momento histórico. De este lado de la pantalla, hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo a quienes les ha correspondido llevar sobre sus hombros la responsabilidad de carácter fundamental de los que nuestra patria demanda fortaleza, templanza y compromiso en los complejos tiempos que corren. De aquel lado de la pantalla, usted, pueblo venezolano, ciudadanas y ciudadanos en quien reside el poder primario y originario. De ustedes siempre será la última palabra. Despido esta primera editorial con una frase de Paulo Freire. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. A regreso estaremos conversando con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami. Ya venimos. Son la una con once minutos de la tarde y seguimos en nuestro espacio con Amorín. Ya nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami. Muchas gracias, vicepresidente, por venir. Gracias a ti. Bueno, también comienzo por desearte todo el éxito en este nuevo espacio con Amorín. Del tipo de la radio. Del tipo de la radio. Ahora con Amorín. A la una. A la una de la tarde. A la una de la tarde, bueno, todo el éxito para seguir reivindicando la verdad, defendiendo la verdad y la batalla de ideas. La razón nos asiste. Así es. La razón nos acompaña a los revolucionarios, a las revolucionarias de la patria. Te deseo todo el éxito y sé que este espacio va a ser un espacio de profundo debate, de profundo análisis, para seguir desenmascarando toda la manipulación terrible y tremenda que hay en toda esta conjura mediática que hay contra el proceso revolucionario. Así que te tocó, te toca un espacio importante en la defensa de la revolución bolivariana. En ese término de la conjura mediática, y así empiezo, vamos a hablar de economía. Viene la Expo Venezuela Potencia, hay un grupo importante del empresariado que sigue apostando por el país, que sigue creyendo por el país. Pero uno, pues, no evidencia eso en muchos de los medios de comunicación nacionales e internacionales de carácter privado. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, fíjate que Expo Venezuela Potencia nace al calor de la agenda económica bolivariana anunciada por el presidente Nicolás Maduro el año 2016. Expo Venezuela es la exhibición, es la muestra de las capacidades productivas que tiene Venezuela, tanto en el sector público como en el sector privado. Y hemos convocado a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los grandes productores de distintas escalas para que participen en Expo Venezuela y así mostrarle al mundo, y sobre todo a nuestro pueblo, la maravillosa transformación que estamos viviendo, o la transición hacia el modelo diversificado, no rentista, es parte de la apuesta. Y es por eso que esta semana, el 8 de enero, permítanme recordar, en la instalación del Consejo Nacional de Economía, nosotros anunciamos la Expo este primer trimestre, y hoy estamos honrando ese compromiso con el sector productivo venezolano. Por eso que el presidente ha insistido mucho en mostrar, y no solamente mostrar, sino que ese espacio va a ser un espacio de importantes encuentros productivos, alianzas productivas, que nos va a permitir además acelerar muchos procesos que vienen, digamos, consolidándose en el marco de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Es un tema central. El presidente Nicolás Maduro ha puesto como primer tema en la agenda política del gobierno el tema económico. Y estamos empeñados, Jorge, pueblo de Venezuela, empeñados, en que este año sea un año de despegue económico. Y así lo vamos a hacer, y así lo estamos haciendo. Fíjate, son indicadores que ya dan cuenta hacia dónde vamos. Una economía que aún sigue golpeada por la caída estripitosa del precio del barril de petróleo. Sin embargo, el presidente Nicolás ha liderizado un acuerdo internacional para los países OPEP y no OPEP. Sin embargo, es un precio que aún no es justo, pero nos permite algún margen de maniobra para inyectarle a la economía venezolana las divisas requeridas para su desarrollo. Pero estamos obligados a parir el nuevo modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo? ¿Por qué ha costado tanto parir ese nuevo modelo, vicepresidente? Bueno, estamos hablando de un siglo de rentismo petrolero. Ojo, se lo pregunto porque uno es un obsesivo de leer noticias y de leer cosas de todos lados. Y hay gente que insiste, por ejemplo, en preguntas como, bueno, pero 18 años, 17 años no son suficientes. ¿Qué responderle a esa gente que aún todavía tiene una duda sobre por qué todavía no se ha logrado concretar un modelo económico que no dependa del precio del petróleo? Primero, una cultura terrible del rentismo. Estamos hablando de un siglo y un poco más de una economía apalancada absolutamente en la renta petrolera. Aquí nunca hubo, nunca hubo un desarrollo económico al margen de la renta petrolera. No lo hay, no lo hubo ni ha existido. Es mentira de que la economía de sectores privados han apoyado, han apalancado el desarrollo económico nacional. Ojo, es un margen casi que muy reducido, me atrevo a decir menos del 10%. Pero el 90%, el 90% de la economía venezolana ha venido sosteniéndose a partir de la renta petrolera. Hay una dirigente política de oposición que decía, privado es mejor, y posicionó esa etiqueta hace algunos días. Sí, pero es un discurso hipócrita, falso y con profunda ignorancia del campo económico. Nuestra economía hoy está pariendo un nuevo modelo, diversificado. Y hoy podemos decir que sí ya estamos transitando hacia un modelo no rentista, con una economía sostenible, con una economía que nos permita generar riqueza y distribuir nuestras riquezas a partir de ingresos no petroleros. Es lo que es la verdad absoluta. Y fíjate, sin embargo, lo que hay que destacar, porque la economía por sí misma no resuelve el drama social, el drama humano. La economía al servicio del hombre, al servicio de la mujer, al servicio de la familia. Aquí en Venezuela podemos sentirnos orgullosos que esa renta petrolera, sin embargo, aun cuando no nos ha permitido avanzar aceleradamente hacia la diversificación económica, no es menos cierto que la hemos utilizado estos 18 años de revolución para cerrar la terrible brecha que ha existido hasta ahora en cuanto a la distribución desigual e injusta que ha habido en materia petrolera. Fíjate, te voy a mostrar una primera lámina para que sea un tema dinámico. No sé si me permite, aquí está la cámara. Ahora, fíjate cómo venía comportándose desde el 2001 el ingreso petrolero. Llegamos a recibir año 48.315 millones de dólares en el mes, perdón, en el año 2008. Y luego hubo una caída terrible en el 2009, repuntó el petróleo en el 2012 y llegamos a tener 46.000 millones de dólares año producto de nuestra principal industria. Y luego, fíjate, desde el 2012 para acá, el año pasado, un poco para que tenga una idea, el país recibió 5.291 millones de dólares como producto de la explotación petrolera. Ahora, esto significa, Jorge, para que tú tengas una idea, estamos hablando del 87% menos del ingreso que ha recibido la nación en los últimos años. 87% menos. Ahora, frente a este escenario, ¿qué ha ocurrido? Que hemos incrementado la inversión social en ese mismo margen casi, por encima del 85%. Es decir, que el ingreso que entra a la República está destinado directamente a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y la atención a los servicios básicos para darle calidad de vida al pueblo venezolano. No le ha faltado, no hemos cerrado una sola escuela pública, no hemos votado a ningún solo trabajador, hemos protegido a la clase trabajadora con más de 35 incrementos salariales, hemos garantizado a todas las personas en edad de pensión, tengan su pensión, casi el 90% de venezolanos en edad de ser pensionados tienen su pensión. Hemos garantizado la educación pública y gratuita, la salud pública y gratuita, evidentemente, esto va a afectar o afecta notablemente en algunos campos. No somos una isla y hemos tratado de que ese impacto negativo que se provocó o que provocó la caída de la renta petrolera no sea el pueblo al que se sacrifique, como en otros países, donde generalmente siempre se termina castigando a los sectores más vulnerables, despidos, privatizaciones de servicios, etc., paquetazos, tarifazos, etc. De estos ejemplos hay muchos en el continente, y otros que llegaron inclusive con la promesa de un cambio y terminaron hundiendo al país de nuevo en la terrible noche oscura del neoliberalismo. Aquí no, aquí en Venezuela hemos resistido, y ahora Expo Venezuela es un punto de partida, es el encuentro, pudiésemos decir, es un encuentro, un encuentro de todos los sectores. El presidente Nicolás ha sido uno de los más empeñados, pudiésemos decir, obstinados, en hacer llamados a toda la clase trabajadora, a todos los sectores productivos, públicos, privados. Les ha atendido la mano, les volvemos a atender la mano. Pero ustedes verán, en esa exposición, la Venezuela, como decía Augusto Mijares, citado por el comandante Hugo Chávez, lo afirmativo venezolano, la Venezuela verdadera, la Venezuela que puja, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que sale todos los días a garantizarle al país sus servicios, sus bienes, sus productos, etc. Por eso es que es un gran desafío. Vicepresidente, tengo que irme a una pausa. Usted mencionó ahorita calidad de vida. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque, calidad de vida, tanto en materia económica, en materia de seguridad, cosa por la que también ha habido desde diversos sectores, críticas a la gestión del gobierno bolivariano. Si usted quiere participar, lo puede hacer a través de la etiqueta numeral, Tarek, con Amorín. Allí puede enviar sus comentarios, sus preguntas, para que nosotros podamos leerlas en vivo y que el vicepresidente dé respuestas a ellas. Nuestras cuentas en Twitter, arroba Jorge Amorín, en Instagram, arroba Jorge Amorín, las del canal, arroba BTV Canal 8, también en Twitter e Instagram. Su cuenta, vicepresidente. Arroba Tarek PSV. Arroba Tarek PSV. Ya venimos. Soy la una con 26 minutos de la tarde. Estamos conversando hoy en Conamorín con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami. Vicepresidente, dejábamos el término calidad de vida. ¿Qué podemos hablar de la calidad de vida hoy en día? Hay reclamos constantes cuando uno lee las encuestas en materia de seguridad y en la microeconomía, en esa economía del bolsillo, de la gente que se molesta o se queja cuando tiene que hacer la cola para comprar el pan, cuando tiene que hacer la cola para comprar un producto que está escaseando. ¿Cómo podemos explicar eso en los términos que usted me ha venido hablando en la parte anterior de una nueva Venezuela transformadora que intenta mejorar la calidad de vida? Fíjate, te decía en el segmento anterior que nuestra economía ha venido sufriendo, digamos, transformaciones propias del modelo al cual estamos transitando. En las décadas de los 80 y 90, las décadas más terribles que atravesó Venezuela y la región, veíamos como la pobreza y la pobreza extrema, que son dos indicadores puntuales, estaban desprendidos. La pobreza en Venezuela rondaba cerca del 60% de los hogares. Hay un sector del país que dice que ahorita estamos viviendo épocas similares o peores. Es mentira, eso es falso. Y la pobreza extrema llegaba cerca del 40%. 18 años de revolución, 18 años de revolución, están los indicadores y podemos contrastarlos. Sin embargo, no es el país que nosotros aún queremos. Y una revolución debe reinventarse desde las catacumbas, desde lo más profundo del pueblo. Pero nosotros estamos trabajando, prácticamente entregados, consumados, diría el comandante Hugo Chávez, a la causa del pueblo, para darle la mayor suma de felicidad social posible. El concepto de Bolívar, de angostura, la mayor suma de felicidad. Ahora, a costa de, primero, de los propios cambios que sobrevienen a un modelo que estamos pariendo y a un modelo que no termina de desaparecer, que es el capitalismo. Podríamos dar en algún momento una fecha, decir, bueno, ese modelo va a desaparecer dentro de tanto tiempo. Porque a veces uno lo que escucha de la gente que no está con el proceso revolucionario y que es un sector que merece reconocimiento en el país, es, sí, pero bueno, siempre es el mismo discurso, no termina de morir y cuando nace el otro. Si uno pudiera agarrar y englobar la revolución en una línea de tiempo, ¿cuándo podría decir, bueno, el socialismo bolivariano va a generar su triunfo, su victoria, tal día? ¿Se puede o no se puede hacer? Claro, también retomo las palabras de Chávez. El socialismo no nos va a caer del cielo. El socialismo es una creación heroica, es una forja que se tiene que hacer diariamente. Ahora, ante ese discurso, yo también te puedo responder, hemos construido en socialismo un millón y medio de viviendas y vamos a construir otro millón y medio más. En socialismo hemos garantizado el acceso a la educación a más de 2.400.000 estudiantes en el sector universitario y cerca de 10 millones en el sector de educación media. En el socialismo hemos garantizado el servicio de salud. En el socialismo hemos garantizado las pensiones, la protección al salario, etc. Son parte del modelo que estamos construyendo. Ahora, no es un paquete, no es que llegó y a partir de la fecha tal se decreta. El socialismo no es un decreto. Amén de que estamos, además, tratando de mostrar, o más que mostrar, es la puja, es la puja de dos tiempos históricos y de dos modelos históricos. De dos modelos. Uno, que asume las banderas de la igualdad, de la justicia social, de la inclusión, del ser humano, que es nuestro modelo, el socialismo bolivariano. El otro, que apuesta por la exclusión, por la explotación, por el enriquecimiento de élites que aquí gobernaron y que no volverán a gobernar Venezuela. Se trata de una puja permanente. Sectores que han conjurado y que han hecho en 18 años lo que nunca jamás en la historia republicana habíamos visto, permanentemente ataques a la moneda. Ataques a la economía. Especulación. Inducida. Inflación artificial provocada. Acaparamiento. Boycott. Bloqueo financiero. Lo que hemos vivido los venezolanos solamente lo vivió el pueblo chileno. Yo lo he narrado y he hecho referencia al libro de la dialéctica de una derrota de Carlos Altamirano, que fue jefe del gabinete de Allende y que narra exactamente todo el recetario perverso que le han hecho a nuestro pueblo. Sin embargo, hay una gran diferencia. A ellos les tocó escribir ese libro desde las cárceles, desde el exilio, desde los cementerios, desde los campos de concentración, etc. y luego una atroz dictadura. A nosotros, por fortuna, nos va a corresponder en algún momento escribir la dialéctica de una gran victoria desde el poder político. El poder del pueblo. Porque nosotros ejercemos el verdadero poder popular. Nosotros mandamos obedeciendo a nuestro pueblo. Ahora, quisiéramos acelerar más las transformaciones sociales. Sin embargo, bueno, siempre hay escenarios adversos y la revolución es una causa empinada, pudiésemos decir así. Una causa de grandes desafíos. De grandes desafíos. Es la revolución. O se triunfa o se muere si es verdadera. ¿Por qué? Ahora, por eso yo te digo, Jorge, pudiésemos contraponer indicadores. Ahora, evidentemente, no estamos satisfechos. Nosotros tampoco estamos de brazos cruzados. Y te diría, mire, qué maravilla, el socialismo es esto, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos? De nuevo, primero, reconstruir todas las cadenas perforadas por la corrupción, el burocratismo, el capitalismo, etc. Con las cadenas de distribución de bienes y servicios. Nacieron los CLAP, enhorabuena, ¿no? Al calor de una gran batalla. El pueblo no se doblegó, ni se arrodilló, ni se arrodillará. Y hemos logrado distribuir el alimento en primer lugar y ahora, a una etapa superior, la organización del poder popular, el punto y círculo desde las calles para que nuestro pueblo cada vez más sea incluido en las políticas sociales del gobierno bolivariano y avanzar en la construcción de nuestro modelo. ¿Son los CLAP la solución contra las cadenas de distribución que intentan sabotear la gestión revolucionaria? Son parte de la solución. Yo diría, no se agota todo en los CLAP, pero los CLAP han demostrado ser un instrumento verdadero para la organización de un pueblo frente a un modelo que ha apostado por destruir la revolución bolivariana. Los CLAP no fue una... fíjate tú, los CLAP no fueron creación burocrática, no nacieron en la oficina de nadie, los CLAP fueron la organización del pueblo mismo, en las calles, donde identificaron los distintos centros de abastecimiento, tomaron control y garantizaron que ese alimento que los empresarios especuladores y la derecha devenida imperialista o derecha imperialista pretendían esconderle al pueblo. Por lo tanto, surgió esa organización. Ahora estamos llegándole a 6 millones de familias. Jorge, 6 millones, se dice muy fácil, pero a mí me toca dirigir esta gran operación. 6 millones y a partir de los CLAP ahora vamos a comenzar el CLAP maternal, el CLAP de higiene personal y aseo del hogar y además el CLAP como expresión genuina de un pueblo batallando para garantizar en esa calle, en esa comunidad, en ese municipio, todas las políticas sociales, junto con las grandes misiones, las comunas, los consejos comunales, etcétera. Pero insisto, Jorge, estamos en otros países, le ha tocado claudicar solo Cuba, pudiésemos decir hoy, pero Venezuela, Cuba, han sido dos pueblos dignos, heroicos, batalladores, que no hemos bajado las banderas del socialismo y no nos hemos rendido ante las políticas imperiales y sobre todo el Fondo Monetario Internacional que pretende de nuevo colocar sus garras sobre las riquezas del pueblo venezolano y de esta coyuntura vamos a salir y estamos saliendo y te digo, te lo juro por nuestras vidas, te lo juro por la vida de nuestros hijos nosotros este año va a ser un año exitoso para la economía venezolana y para el despegue definitivo hacia un nuevo modelo productivo verdaderamente productivo diversificado y que las riquezas sigan siendo y llegando hasta el último rincón hasta la última familia venezolana vicepresidente para la próxima parte nos vamos a ir a una pausa me gustaría que habláramos por qué ese pueblo del que usted habla heroico batallador no salió a dar esa lucha el 6 de diciembre cuando toca la elección a la asamblea nacional porque ese bloque que pues va en contra de los beneficios del pueblo con el que pues yo no tengo ningún tipo de relación que lo rechazo pero ganó la asamblea nacional me gustaría que analizáramos ese punto en la próxima parte ya venimos seguimos son la una con 41 minutos de la tarde les recuerdo que si quieren expresar sus comentarios sus preguntas lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral Tarek con Amorín numeral Tarek con Amorín vicepresidente dejamos un tema en el bloque anterior porque ese grupo de personas partidos políticos que atacan constantemente los beneficios del pueblo consiguen una victoria electoral el 6 de diciembre porque sigue existiendo un grupo de gente importante que los apoya si la revolución es la que dota de la mayor felicidad social posible el pueblo porque existe este otro bloque y porque tiene impacto en la política venezolana bueno habría que hacer un análisis profundo respecto a las causas que provocaron esta derrota circunstancial del 6 de diciembre sin embargo te puedo decir una central nosotros hicimos campaña electoral campaña política la derecha hizo una guerra criminal con cola sabotaje etcétera entre otras razones y además manipuló la buena fe del pueblo venezolano hay que recordar de donde venimos una revolución que ha sido sometida a todas las pruebas posibles hasta la pérdida física de su líder fundamental como lo fue el comandante Hugo Chávez 2013 luego el 2014 primer trimestre iniciaron con guarimbas asesinatos 43 venezolanos perdieron la vida más de 800 quedaron gravemente heridos 2015 presidente Nicolás estaba de gira internacional y comenzaron las colas y con las colas una terrible campaña de manipulación el enemigo no tenía rostro visible el adversario no existía la IUP no existía Julio Borges solamente desde el discurso y lograron lograron ese objetivo puntual a partir repito de una agenda que no dudo en calificarla como terrorista una agenda terrorista que no fue el 6 de diciembre el 6 de diciembre tiene su precedente 2013 2014 2015 y bueno que lamentablemente no no pudimos lograr los objetivos por la vía electoral sin embargo cuál sería la reflexión que hay que hacer hoy día el país está en plena normalidad en pleno funcionamiento sin un poder que fue fue asaltado por un puño de traidores y que lo que han llegado es hacer negocios ¿no? han llegado a conspirar ni un solo día nos han dejado trabajar en Santa Paz han presentado agendas de ley agendas legislativas a espaldas de los intereses del pueblo querían privatizar la gran misión vivienda Venezuela querían eliminar algunos servicios gratuitos nosotros lo dijimos en la campaña y más de una vez en asambleas dijimos señores tengan cuidado esta derecha no tiene escrúpulos va a llegar al poder es a tratar de dar al traste a acabar con las misiones y las grandes misiones mucha gente subestimó también el mensaje hasta que vimos al adversario ahí manipulando Ramos Ayub etcétera proponiendo leyes para excluir a las grandes mayorías del pueblo venezolano ¿eso confirmaría lo que se dice desde algunos sectores que hay una pugna una lucha entre poderes en Venezuela? no es un poder un poder que está ahí lo que queda los restos de la asamblea nacional que fíjate el país está funcionando desde el año 2016 con absoluta norma no hace falta una asamblea así están en desacato han violado la constitución cuantas veces le da la gana han pretendido hacer actos inconstitucionales que rayan en golpe de estado apoyados por la derecha imperial apoyados por el infame anti-venezolano Luis Almagro y digo anti-venezolano porque también lo dije en el TSJ y lo vuelvo a decir ahora Almagro sus planes de desestabilización no solamente van en contra del gobierno bolivariano si se lograse en un supuesto negado de llevar a Venezuela al escenario conflictivo y de guerra que pretende Almagro y sus Almagros aquí hasta el más enconado opositor sufriría de esos desmanes y de esos planes perversos hablamos de la aplicación de la carta democrática por ejemplo entre otros eso es un bueno eso es una suerte de salud a la bandera primero porque no tiene moral no tiene moral Almagro para pretender porque está obsesionado con la revolución es un obsesionado con nuestro gobierno y con nuestro pueblo él odia y desprecia la historia venezolana él fue un cobarde que en vida no se le plantó nunca jamás al comandante Hugo Chávez y vino aquí a hacer sus lobbies para obtener su cargo y luego se arrodilló y se entregó a los servicios del imperialismo norteamericano ahora ¿quién es Almagro? habrá que más bien él se secará y quedará como Ayub y como todos los que han enfrentado a la revolución y han terminado en el fracaso más contundente porque nosotros estamos resueltos a la victoria a vencer permanentemente Jorge y no lo digo yo solamente como un discurso político lo digo porque el pueblo hoy tiene conciencia clara donde cuál es el esfuerzo que ha hecho el gobierno venezolano habrá que preguntarse un ejercicio que hubiese ocurrido aquí en Venezuela si gobernase la derecha con un petróleo a 20 que hubiese pasado con las misiones y las grandes misiones una gran reflexión que habrá que dejar vayan vean Argentina que llegaron con un discurso manipulado de un supuesto cambio vaya vean lo que está pasando más de 300 mil trabajadores echados a las calles los tarifazos terribles han dejado a decenas de familias empobrecidas en las calles podríamos decir que Venezuela hoy en día está mejor que Argentina que la Argentina de Macri absolutamente con absoluta convicción te lo digo y vamos a estar mucho mejor mucho mejor con más fuerza nosotros estamos tenemos digamos tenemos convicción y certeza que el futuro venezolano es un futuro optimista nosotros vamos de nuevo al reencuentro de los grandes indicadores sociales que ya Venezuela los tuvo y los vamos a seguir teniendo de nuevo tú verás nuestro país siendo reconocido en el concierto internacional con las metas del milenio de nuevo la FAO etcétera las políticas sociales de la revolución van a seguir siendo luz para la transformación de la humanidad vicepresidente apenas usted asumió el cargo de la vicepresidencia ejecutiva de la república los ataques hacia su persona incrementaron fue acusado por el departamento del tesoro de los estados unidos como parte de una red de narcotráfico un canal de televisión CNN en español hizo un programa especial acusándolo de terrorismo y venta de pasaportes estas acusaciones se deben a su función como vicepresidente de la república y un ataque al estado venezolano o un ataque directo a Tarek el Aysami bueno en lo personal yo lo tomo como un reconocimiento a mi lucha antiimperialista no son acusaciones sencillas se habla de narcotráfico y de terrorismo ok ahora preocúpate si a mi el departamento del tesoro o el departamento de estado me llamase a imponerme una condecoración o a felicitarme ahí si tendrían razones para dudar de mi moral y de mi ética como revolucionario todas las infamias que se han levantado en mi contra van a caer fíjate que no han presentado ni la primera prueba ni la primera Jorge no la van a presentar porque no tienen prueba ahora ha sido solo discurso discurso fíjate han dicho que me han confiscado bienes yo ni tengo bienes en Estados Unidos ni he ido a Estados Unidos porque la mayoría de la derecha si tienen sus apartamentos en Miami en la Florida son unos inmorales y de paso pretenden acusarnos a nosotros yo nunca he viajado a Estados Unidos no tengo cuentas en Estados Unidos ni en ningún lado del mundo no tengo bienes en ningún lado del mundo puedo sentirme orgulloso y estoy convencido de que esta infamia fue el resultado de una larga lucha antiimperialista que además afianza en mi mi condición de revolucionario y chavista y no me van a perdonar haber sido ministro del interior del comandante Hugo Chávez pero fíjate contrario a eso están apareciendo otras pruebas acaban de desclasificar otros documentos que se filtraron que son documentos oficiales tienen carácter legal este es un nuevo documento el presidente Nicolás presentó hace poco un cable de Wikileaks desclasificado y han han seguido desclasificando documentos oficiales y vamos a leerlo para que ustedes vean de que lado está la verdad esto es un tubazo esto es un cable y hay un tercer cable que acaba de ser desclasificado lo estamos traduciendo del inglés este cable es del 9 de febrero del 2010 martes dice 21 y 39 minutos yo era ministro del interior de justicia lo envía el ex embajador Patrick Dude al departamento de estado resumen dice el 2 de febrero el gobierno venezolano entre paréntesis GRBB deportó al fugitivo Salamón Big Daddy Camacho así como otros dos fugitivos solicitados por Francia y Colombia el ministro de justicia Tarakil Aizami dijo que había sido instruido por el presidente Chávez para devolver estos prófugos tan pronto fuera posible y que apostaba a la reciprocidad un cable oficial de la embajada yanqui de aquí a la embajada al departamento de estado allá más adelante dice el mismo documento que lo pueden ya buscar porque son documentos ya desclasificados durante la porción televisada del acto el Aizami dijo le digo respetuosamente a los representantes de la embajada de los Estados Unidos que quisiera que nuestro gobierno que nuestras instituciones pudieran contar con la claridad la responsabilidad y la transparencia con que actúa el gobierno del comandante Hugo Chávez el Aizami continuó hemos solicitado la extradición de banqueros fugitivos terroristas asesinos como Luis Posada Carriles pero los Estados Unidos no han permitido que estos criminales se enfrenten con la justicia venezolana ellos él pone entre paréntesis Estados Unidos acusan al presidente Chávez de no cooperar de ser un obstáculo pero sabemos que estas son campañas de calumnia para impugnar los resultados de este gobierno son cables oficiales nosotros si tenemos pruebas y tenemos la moral intacta nosotros durante mi gestión de ministro del interior hablando de narcotráfico fueron los años donde logramos la mayor y más contundente política antidroga que conozca el mundo entero por ejemplo aquí están esto lo hemos mostrado mucho durante el 2008 que fue mi gestión hasta el 2012 capturamos más de 100 importantes jefes del narcotráfico ¿por qué no aparecen datos aquí vamos a ponerlo así del 2005 yo siempre hago este ejercicio ¿por qué en el 2005 no hay ningún dato? porque aquí existía algo que se llamaba la DEA todavía trabajaba en Venezuela todavía trabajaba en ese momento cuando el gobierno de manera soberana se deslastra de la cooperación con la DEA se inicia un proceso se inicia además de la incautación que se duplicó la detención un ciclo de detención importante a jefes del narcotráfico pudiéramos decir que entonces que la DEA colaboraba con el narcotráfico es una conclusión es decir frente a eso eso parece claro pareciese aunque hay documentos que así lo afianzan no es una especulación de lo que tú dices fíjate cuando estaba la DEA el promedio de incautación era de 34 toneladas de droga al año cuando se fue la DEA el promedio compadre se disparó a 57 toneladas perdón a 57 toneladas duplicamos la incautación de droga además acabamos no solamente con los narcotraficantes sino con toda su logística uno se pregunta Estados Unidos ¿cuántos narcotraficantes han capturado o se han capturado o han capturado las autoridades? porque la droga no se produce en Venezuela lamentablemente vivimos al lado de un país que es el mayor productor de cocaína y al frente del principal país consumidor de droga que es Estados Unidos un tercio de su población consume algún tipo de droga ahora resulta que los responsables somos nosotros y más bien somos víctimas víctimas Colombia produce la cocaína y Estados Unidos la consume y quieren castigar a Venezuela cuando más bien nosotros nos hemos dedicado y hemos inyectado recursos importantes para evitar y detener que ese flagelo penetre nuestro territorio que ha sido decretado 5 años consecutivos como territorio libre de cultivos ilícitos hemos destruido más de 100 laboratorios de procesamiento de droga ¿cuáles son los resultados que tiene Estados Unidos en este ámbito allá en Estados Unidos? la droga no viaja directo al consumidor la droga llega a intermediarios en Estados Unidos ¿quiénes son esos intermediarios? ¿por qué no han sido capturados? la logística los bancos que sostienen el dinero mal habido del tráfico ilícito de droga ¿cuántos aviones han sido derribados en Estados Unidos producto de esta guerra? ¿pudiera ser esa la razón por la que la acusan específicamente a usted? no y es parte de una campaña Jorge en lo personal evidentemente es una una suerte de retaliación por haber desenmascarado a la DEA como un factor fundamental para la cooperación de los grandes carteles en esta región ahora pero además es para también apostar a ese escenario del estado fallido y tener argumentos para intervenir a Venezuela militarmente se trata de una guerra criminal peligrosa por fortuna insisto nosotros tenemos argumentos sólidos y fíjate hay que explicar la OFAC la que emitió esta supuesta acusación es un ente administrativo a uno se pregunta si ellas tuviesen las pruebas ¿por qué no llevan a la justicia estadounidense esas pruebas? vamos pues saquen las pruebas nosotros ya tenemos un bufete de abogados allá defendiendo ¿va a tomar medidas legales contra la OFAC? no o sea medidas legales estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa tenemos que ejercerlo pero digo yo que son elementos que carecen de todo tipo de validez de todo tipo de legalidad de todo tipo de lo que llaman prueba plena o plena prueba para una acusación y solamente es una campaña de una oficina administrativa que se llama la OFAC infamemente que levanta estas calumnias y simplemente con decir de que este acusar a tal o cual funcionario basta pero no hay un solo elemento probatorio hasta ahorita ni lo va a haber es una campaña infame como también fue la campaña infame de CNN con el tema de los terroristas y los pasaportes y resulta que CNN después salió este mercenario de la guerra llamado Federico Rincón a darme la derecha réplica después que bueno ofendió la moral no solamente de un funcionario público sino del pueblo venezolano porque es un mercenario él debería primero para que yo le declare él tenía que retractarse y decir que entrevistó a un delincuente prófugo de la justicia venezolana era la mejor opción sacar a CNN en español de las cableras claro es un instrumento de guerra mira fíjate que el presidente Trump también va por la misma vía pareciera pareciera coincidimos felizmente coincidimos porque es un canal que ha generado un daño a la humanidad porque se han hecho falsos positivos como en Irak como en Libia como en Venezuela para luego acompañar una guerra donde destructiva etcétera etcétera por eso en digamos como una medida cautelar y además por la salud de nuestro pueblo y por la paz y la convivencia de nuestro pueblo una decisión soberana y además la aplaudimos que Conatela haya tomado esa medida de sacar de las cableras a un canal que es un instrumento de guerra criminal un instrumento terrorista y todos los que trabajan los periodistas no son periodistas usted Federico Rincón es un terrorista un terrorista mercenario pagado para mentir y manipular sobre el pueblo venezolano vicepresidente ya me queda un minutico rápidamente Arelis Bolívar pregunta por Twitter primero le envía felicitaciones felicitaciones camarada pregunto ¿qué hacen los dirigentes del gobierno respecto a la fijación de precios? nosotros ahora iniciamos un plan de inspección yo lo anunciamos el presidente Nicolás anunció un plan de inspección sobre las panaderías por ejemplo y vamos hacia una contra ofensiva para golpear a la especulación y a los que pretenden seguir cabalgando sobre la guerra económica para robar al pueblo venezolano y vamos a a sancionar con con crudeza fíjate ocupamos una panadería ya van dos panaderías ocupadas luego que anunciamos el plan en la primera panadería ubicada en la avenida Varal encontramos que el dueño de esa panadería tenía más de 300 sacos de harina en inventario y tenía a la gente haciendo cola y solamente hacía despachaba pan a partir de las 2 de la tarde en abierto desafío y en desconocimiento de las leyes de la república y así vamos a actuar para frenar esta manipulación esta guerra y el tema del pan también se lo aplicaron a Allende por cierto nosotros no vamos a permitir que pongan a sufrir al pueblo y vamos a actuar con autoridad democrática pero a actuar y así se le ha instruido al superintendente a todos los responsables a los funcionarios que ejercen funciones de gobierno a los trabajadores perdón a los servidores públicos que ejercen funciones de gobierno a actuar con firmeza y resolución frente a las mafias que al sufrimiento o pretendan impactar negativamente su vida Richard Ramírez pregunta si tuviéramos elecciones hoy en Venezuela ¿el chavismo ganaría? absolutamente estamos convencidos nosotros estamos preparados para ganar en cualquier terreno evidentemente insisto no estamos frente a una oposición democrática tenemos al frente a grupos antidemocráticos inconstitucionales que apuesten a la destrucción de Venezuela ahora en un ambiente democrático verdaderamente democrático una elección transparente como las que ha habido con una oposición que apueste a la vía constitucional las derrotaríamos pero con firmeza vicepresidente ya nos pasamos un minuto primero muchísimas gracias por haber venido el día de hoy por formar parte de este estreno la invitación a la gente a la Expo Venezuela bueno del 23 al 26 de marzo este jueves comienza Expo Venezuela la gran cita con el sector productivo nacional si ustedes quieren ver la Venezuela que produce la Venezuela que trabaja nos vemos en la Expo este próximo 23 de marzo nosotros también nos despedimos por el día de hoy y lo vamos a hacer como usualmente lo hacemos en la radio en el tipo de la radio recordándote que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora que las minorías esos traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.